La música sona duro, porque la gente yo te veo bailando, sin pensar Yo dije wow, eres la chica que ya estoy buscando Te busco como en cielo azul, mi corazón es tu Tú haces tiempo y pinta y pinta en mi corazón Tú eres la canción, te suena la radio Escucho la que no la puedo cantar Y esa eres tú, mi placer culposo No te puedo saltar, me puedo saltar Es la canción que suena la radio Escucho la que no la puedo cantar Y esa eres tú, mi placer culposo No te puedo saltar, me puedo saltar de mi mente ¡Hasta el corazón! Me he perdido, me voy a ver, me enamoré Levanto la vuelta a mi mente, cansé cerrando Y no me fallé, te doy un cien Tu risa, tu mirada, muy suaveces ¡Oh, oh, 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 oh! Te busco como en cielo azul, mi corazón es tu ¡Oh, oh, 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 oh! Tú haces tiempo y pinta en mi corazón Tú eres la canción, te suena la radio Escucho la que no la puedo cantar Y esa eres tú, mi placer culposo No te puedo sacarte, no te puedo sacarte Esta es la canción que suena en la radio Escucho el ángel y nunca lo puedo cambiar Y ese eres tú, mi placer, por favor No te puedo sacarte, no te puedo sacarte Mi mente Tu eres la canción que suena en la radio Escucho el ángel y nunca lo puedo cambiar Y ese eres tú, mi placer, por favor No te puedo sacarte, no te puedo sacarte Tu eres la canción que suena en la radio Escucho el ángel y nunca lo puedo cambiar Y ese eres tú, mi placer, por favor No te puedo sacarte, no te puedo sacarte Mi mente Y ese eres tú, mi placer, por favor Amor, no te puedo sacar, te puedo sacar de mi mente